Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Farming Simulator 19 Bueno pues como veis estamos realizando las labores de sembrado en este campo 8 en el que creíamos que no se podía sembrar mientras llovía y resulta que yo estaba equivocado estaba confundiendo las circunstancias de este juego con las de Farmers Dynasty en Farmers Dynasty no se podía sembrar, no se podía cosechar, no se podía hacer nada en los campos mientras estuviese lloviendo al contrario en este Farming Simulator lo único que no podemos hacer es cosechar realizar las labores de cosechado del campo y de sus productos es lo único que no podemos hacer por el contrario todo aquello que sean otro tipo de labores sí que se pueden hacer el caso es que estaba confundido y pido disculpas por ello porque a lo mejor os confundo a alguno de vosotros pero sí que podemos hacer este tipo de labores de hecho como veis son ahora mismo las 9 y cuarto de la mañana y prácticamente ya tenemos finalizado el sembrado de este campo fijaos por ahí que gran extensión de campo y el tema es que estaba esperando que dejase de llover os voy a contar un poquito como ocurrió la cosa estaba esperando que dejase de llover como digo y como no amainaba la lluvia pues le di a acelerar la velocidad hasta el tope la llevé hasta el tope de velocidad hasta 120 y no dejó de llover hasta bien entrada la noche eran las 9 y pico de la noche cuando dejó de llover y entonces dije yo no puede ser no puede ser que nos pasemos todo el día aquí esperando en el campo a que amaine y que no amaine hasta las 9 de la noche eso no es posible me fui al menú en donde este de aquí al fondo este de aquí me fui a este y en el apartado de condiciones meteorológicas es donde pone que lo único que no podemos realizar son labores de cosechado con lo cual ¿qué hice? pues obviamente recargué la partida y me puse a jugar desde el punto en el que lo habíamos dejado hasta llegar a este punto en donde estamos ahora que tenemos vamos a ver el 96% del campo sembrado nos faltaría por lo tanto un 4% tan solo y estamos ya acabando en cuanto acabemos pues obviamente vamos a recoger la recompensa que nos van a dar que rondaba los 25.000 euros y nos vamos a ir para nuestra granja a esperar a que tengamos alguna labor que realizar en la misma comentaros también que he gastado un montón un montonazo de simiente el tema es que he gastado tanta que aquellos dos big bucks que tenía de semillas no me llegaron a nada tuve que comprar es cierto que uno de esos dos primeros ya estaba empezado ya le faltaba bastante tuve que comprar 3 tuve que comprar 3 big bucks por lo tanto me he gastado 2.700 euros pero al último simplemente le quitamos aproximadamente unos 50-60 kilos de semillas con lo cual prácticamente está lleno está completo y por lo tanto yo contaría como que nos hemos gastado algo así como 3 big bucks algo más de 3 big bucks 3,5 aproximadamente quizás un poquito menos para poder sembrar todo este campo ya veis que nos falta muy poquito estamos ahora en el 97% por lo tanto enseguida vamos a acabar y yo creo que gastarnos pues 9 por 3,27 como digo son a 900 euros cada big bucks de semillas nos hemos gastado 3 aproximadamente serían 2.700 euros por lo tanto y nos vamos a llevar un beneficio de unos 22.000 euros es un buen beneficio obviamente nos estamos llevando mucho tiempo aquí trabajando fijaos que hemos empezado en torno a las 7 de la mañana son las 9 y cuarto de la mañana por lo tanto 2 horas nos hemos algo más de 2 horas 2 horas y cuarto 2 horas y venta aproximadamente cuando tengamos todo finalizado y es una buena cantidad de tiempo para grabar apenas 5 minutos pero bueno ya sabemos ya lo sabíamos cuando empezamos a grabar esta nueva serie de Farming Simulator que este juego tiene estas cosas necesitas hacer una gran cantidad de horas meterle una gran cantidad de horas para hacer una grabación de media hora yo siempre lo dije en series anteriores de este juego aproximadamente me salía siempre en torno a las 2 horas y media 3 horas de media de trabajo por cada media hora de grabación con lo cual eso indica o incluso un poquito más hay vídeos de media hora que para meterle contenido tienes que estar trabajando en la granja unas 4 horas es cierto que a veces es pesado es monótono como en este caso que es un trabajo pesado y monótono pero otras veces es un trabajo entretenido y que tiene sus alegrías pero realmente ya lo sabíamos ya sabíamos cuando nos enfrentábamos nuevamente a este juego que entrañaba este tipo de riesgos de tener que meterle muchas horas para rellenar un gameplay no pasa nada estamos acostumbrados a ello lo tenemos asumido y vamos a seguir haciéndolo de hecho mi idea a menos que en un futuro cambie de opinión es que vamos a a seguir jugando en mayor o menor medida este juego durante una buena temporada y cuando salga el próximo juego el de el Farming Simulator 21 que debería salir ahora en el último tercio del año 2020 pues lo que haríamos sería una continuación por así decirlo pasar los datos que tuviésemos en esta serie a la nueva edición es decir si tenemos dos tractores tres máquinas ocho campos y no sé dos hilos y un millón de euros pues pasaríamos vamos a jugar el Farming 21 con esos datos esa es en principio mi idea bueno vamos a ver como vamos estamos al 99% por lo tanto estamos a punto ya de acabar este debería ser nuestro último largo en el campo y con eso ya habríamos finalizado tenemos el depósito al 33% de vuelta a la granja vamos a pasarnos por la tienda para rellenar el depósito de semillas de nuestra sembradora así como el depósito adicional ese que tenemos ahí adelante también lo vamos a rellenar tiene entre todo entre una cosa y la otra tenemos una capacidad de 2.800 kilogramos que está muy bien y yo creo que el big bag que tenemos en la tienda va a ser suficiente aunque no recuerdo la capacidad yo creo que que tiene una capacidad de mil kilos tan solo vale el contrato ha acabado recogemos los big bags de semilla tienen una capacidad de mil kilos por eso es que hemos gastado tantos tantos big bags no es como el abono que esas cubas de abono tienen una capacidad de 2.000 y nos nos funde muchísimo más pero las semillas simplemente son big bags de mil kilos vale pues hemos acabado ya el el trabajo en este campo número 8 y antes de salir a la carretera vamos vamos a cobrarnos el trabajo venga nos vamos aquí 25.500 como tenemos 92 serían 107.000 vale pues venga vamos allá ahí está 118 claro su medio mal perdón 118.000 vale venga pues nos vamos nos vamos a la tienda otra cosa que quería comentaros es que como veis hemos echado la realización de este de este contrato hemos ocupado un total de 2 horas 20 minutos más o menos minuto arriba minuto abajo y una de las cosas que os quería comentar es que evidentemente en un campo de esas dimensiones yo estoy convencido de que hubiésemos en condiciones reales en condiciones reales estoy convencido de que hubiésemos tardado bastante más bastante más que esas que esas 2 horas 20 2 horas y media entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es que cada vez que realicemos una labor un contrato de este tipo vamos a estar un tiempo sin realizar ninguna otra otra tarea es decir mi idea es que por cada hora de trabajo o de contrato estemos al menos otra hora y media sin realizar ninguna labor para darle mayor realismo quizás y mayor complicación mayor dificultad al juego por lo tanto en una tarea como esta que acabamos de realizar que nos ha llevado pues 2 horas 20 2 horas y media vamos a esperar porque está la valla bajada tenemos la barrera del tren bajada en una tarea como esta que hemos empleado 2 horas 20 2 horas y media como decía deberíamos estar aproximadamente unas 2 horas y media unas 3 horas y media 3 horas 40 40 minutos sin realizar ninguna otra labor esa es mi idea para darle un poquito más de realismo a la serie darle un poquito más de dificultad ahora que tenemos la velocidad del juego a tiempo real yo creo que es necesario que le añadamos que le podamos añadir ese puntillo de dificultad que nos falta entonces de entrada y de ahora en adelante lo vamos a hacer así vamos ¿por dónde viene el tren? vale vamos a esperar un poquito más vale pues esperamos hasta que pase el tren ya lo escucho pues me da la impresión que es el tren no es un trueno voy a ponerme con la cámara exterior porque yo creo que son truenos lo que se escucha y si nos lo saltamos si nos saltamos la valla nos saltamos la barrera nos arriesgamos vale en la vida real sería un riesgo muy grande aparte de que nos podrían nos podrían sancionar nos podrían multar si nos ven cruzar la barrera aquí obviamente no hay policía que nos pueda multar pero el riesgo es muy grande también pero es que ya llevamos un ratito y no veo no veo que aparezca no veo que aparezca el tren por ningún lado bueno pues siguiendo con lo que os estaba diciendo si si hacemos eso que es mi idea ahora mismo hemos estado trabajando aproximadamente entre entre el contrato que realizamos con anterioridad y que está en el vídeo anterior y el contrato que acabamos de finalizar para ahora mismo que acabáis de ver son tres horas aproximadamente unas tres horas y cuarto de trabajo así que voy a echar la cuenta del tiempo que tendríamos que estar parados y nos vamos a poner a descansar pues ese tiempo para darle un mayor punto de dificultad al juego ¿de acuerdo? yo calculo que esto vendría a ser algo así como siete horas ocho horas ocho horas y cuarto aproximadamente ocho ocho horas y quince minutos así que esto nos pondría que hasta las hasta las diecisiete horas diecisiete horas treinta no volveríamos a realizar ninguna ninguna tarea y a esa hora obviamente pues sería complicado iniciar un nuevo contrato al final es lo que os vengo diciendo desde hace desde hace ya rato desde hace ya varios vídeos que de poder realizar en torno a dos tres contratos externos en cada en cada jornada laboral dependiendo un poquito del del tamaño de los de las fincas y de los de las tareas que nos toquen realizar vale mira me voy a saltar me voy a saltar el semáforo porque aquí no veo a nadie no aparece el tren por ninguna parte estamos perdiendo un tiempo maravilloso aquí por ahí no viene nadie por aquí tampoco venga con mucho cuidado pero estamos asumiendo un riesgo enorme venga es que tomábamos muchísimo muchísimo tiempo ahí esperando vale vamos a rellenar las semillas vale no a la tienda nos vamos a la tienda vamos a comprar dos sí yo creo que vamos a necesitar otros dos sacos compramos un primer saco y compramos un segundo saco vale damos un poquito para atrás para recoger de este primer saco vale perfecto rellenamos también la sembradora vale pues tenemos tenemos ahí aproximadamente un saco y medio cerramos la capota del del depósito y nos vamos nos vamos a nuestra granja venga lo dicho me voy a tomar un descanso de unas unas siete horas y media aproximadamente y luego nos vemos de acuerdo venga unos segundos y enseguida enseguida estamos de vuelta bueno pues ya han pasado unas cinco horas y media quizás un poquito más desde que hemos dejado de de trabajar en ese contrato que teníamos y como veis continúa lloviendo por lo tanto y como en los campos que tenemos aquí la verdad es que ninguno de ellos he estado durante este tiempo revisando como iba de de madurado el crecimiento o de avanzado mejor dicho el crecimiento de de las plantas de la de la siembra y y de momento hasta bien entrada la noche o la madrugada del día siguiente va a ser difícil que ninguno de de los campos esté listo para ser cosechado de hecho los campos que más avanzados están son el campo 21 y el campo 23 y todavía les faltan muchas horas a estos todavía le faltan más así que en vista de que son todavía las 4 de la tarde y tenemos por delante como cosa de unas 4 horas todavía de luz yo creo que por qué no podemos hacer otra otro otro contrato vamos vamos a irnos al menú vamos a venir aquí y vamos a ver qué contratos tenemos y cuáles podemos realizar que no sean excesivamente exigentes y que nos dejen como siempre una buena cantidad de dinero aquí teníamos uno de abonar ese trabajo ya es un trabajo muy simple vamos a intentar buscar sembrar sembrar patatas fijaos siembra el campo 6 con patatas vale pues nunca hemos sembrado patatas vamos a ver si hay algún otro y si no empacado vale el empacado da mucho trabajo porque vamos a ver llega la hierba del campo 9 luego sécala con una hienificadora y empácala lleva las pacas al granero utiliza mucho 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 trabajo segar la hierba ponerla a secar hienificarla empacarla es es mucho mucho trabajo aunque no se y lee que habría que pasar la hieneradora también y aquí no lo dice pero es es un un trabajo enorme por este precio 10.000 es muy poco vale me quedo con lo del 6 campo 6 sembrar el campo 6 con patatas es un trabajo que nunca hemos hecho nunca en ninguna serie de farming simulator hemos sembrado patatas patatas y y por qué no venga aceptamos lo que vamos a tener que pedir los objetos prestados ya que la sembradora de patatas no la tenemos tractor sí que tenemos pero la sembradora no así que nos van a descontar unos 998 euros casi 1000 euros pero nos va a dar igual venga pedimos los objetos nos vamos a trasladar hasta la tienda ahí está vamos a enganchar la sembradora de patatas tenemos algo más de un palé de de un big bag de de simiente aquí así que vamos a aprovecharla medio palé veréis el otro debería estar entero vale 1000 kilos ocupan ocupan realmente poco visto así por muy pequeño que sea el campo 6 que no es uno de los campos más grandes yo creo que esos 1000 kilos son realmente poco lo que no entiendo es por qué 1000 kilos 400 de un lado y 600 de otro cuando los big bags son de 1000 litros de capacidad vale se ve que los kilos de semilla de patatas ocupan más y no son de 1000 kilos digo yo vamos a vamos a comprar vamos a comprar al menos dos dos big bags más de semillas porque estos no van a llegar está clarísimo uno y dos vale rellenamos también esos dos esos dos palés vamos a dar un poquito para atrás vale pues 3000 kilos 3000 kilos tenemos ahora mismo algo más de 3000 nos llega nos llega a los 3100 y vamos a dirigirnos ya al al campo al campo 6 venga el campo 6 que queda relativamente cerca de aquí sé perfectamente en donde está hemos estado trabajando en el campo 8 con anterioridad que está aquí en la parte de arriba os acordáis que es donde utilizamos aquella máquina para recoger remolachas que era enorme la panther 2 creo que se llamaba pues el el 6 está al lado prácticamente vamos para allá vale giramos a la izquierda y el campo 6 os decía os hablaba del campo 8 no el campo 13 fue el que recogimos la remolacha azucarera el campo 6 si no me equivoco sí ahí está es este que tenemos aquí delante justo aquí vale pues frenamos vamos a desplegar la máquina encendemos la máquina y venga vamos vamos a empezar con la tarea vamos a ver fijaos cómo queda el suelo cómo queda el terreno una vez sembradas las patatas el aspecto de la tierra una vez sembradas las patatas es completamente distinto no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con el aspecto que presenta cuando cuando sembramos cualquier otro producto bueno pues y no es demasiado complicado yo pensaba que tenía alguna otra complicación pero realmente no es no es excesivamente complicado no no tiene nada de especial es como cualquier otra cultivadora el manejo es muy muy sencillo simplemente es desplegar rellenar desplegar y para adelante vale pues perfecto vamos a cultivar pues este este campo que como digo además es es pequeño comparado con el que acabamos de trabajar hace un rato y nos debería dar perfectamente el tiempo antes de las de las 8 de la tarde que es la hora el límite que yo me tengo impuesto para realizar trabajos en la granja yo creo que nos va a dar tiempo más que de sobra para realizar la tarea y enseguida enseguida vamos a acabar con este campo vamos vale perfecto perfecto perfectísimo que maravilla la verdad es que no me esperaba que fuese que fuese tan sencillo el sembrar patatas el único problema que tiene el tema de sembrar patatas es que es un producto que no deja excesiva cantidad de dinero no deja excesivo beneficio entonces yo por eso me resisto a sembrar prefiero sembrar otro tipo de productos como los que habitualmente sembramos y que dejan un beneficio mayor pero sí que podemos ahora que sabemos que es así de sencillo sí que podemos plantearnos sembrar algún campo con patatas si no de forma habitual sí de forma eventual sí de forma esporádica para tener un poquito más de variedad de cultivos no es mala idea lo que no entiendo muy bien es por qué las ondas que forma el dibujo que forma el sembrado en unas ocasiones va en una dirección en otras va en otro cambia sin ton ni son no entiendo muy bien el por qué pero bueno que me da igual eso mientras el producto salga y nos dé beneficios a mí me va a dar exactamente lo mismo bueno pues vamos a girar y vamos a dejarlo por el momento vamos a hacer un pequeño corte como siempre tres segundos y como siempre les digo estamos de vuelta para ver el final de la tarea ¿de acuerdo? venga una pausa y ahora mismo volvemos bueno pues seguimos en este campo número 6 estamos a punto ya de finalizar como veis el sembrado de patatas de este campo comentaros que en estos en este impasse en estos tres segundos de pausa que hemos hecho pues hemos tenido hemos tenido que volver a la tienda a rellenar el depósito de esta de esta máquina que nos habíamos quedado sin patatas y hemos comprado un total de 10 big bucks de semillas con lo cual nos hemos gastado en torno a los bueno 9000 euros 9000 euros que nos hemos gastado en semillas de patata a los que debemos sumar aquellos dos big bucks que teníamos a medias que sumaban un total de algo así como 1080 kilos 1078 que no recordar que eran exactamente por lo tanto 11 11 big bucks en total 9900 euros y estoy viendo o mucho me equivoco o vamos a andar muy muy justos para finalizar el total del campo con esta cantidad estos 900 kilos que nos quedan ahora mismo de semillas en el remolque de esta sembradora estamos aproximadamente vamos a verlo en el 89% de sembrado bueno pues no nos va a ser suficiente no va a ser suficiente vamos a tener que volver a la tienda a por un big bag de de semillas más y con ese último sí que vamos a dar por finalizado ya el sembrado de este campo pero ahora mismo con lo que tenemos en la máquina yo tengo claro que vamos a quedarnos en torno al 95 o 96% de de sembrado de lo que se nos pide de ese 100% teórico que se nos pide que nunca es el 100% del campo como sabéis así que vamos vamos a dar vuelta ahora y yo creo que en la próxima largada que hagamos en el próximo largo nos vamos a quedar sin semillas en cuanto estemos aproximadamente a mitad de campo calculo yo creo que más o menos por ahí vamos a ver último largo por lo tanto de momento nos quedan 350 kilos de patatas y vamos en el 93 vale pues sí efectivamente nos vamos a quedar en torno al 95 o 96% y por ese 4% vamos a tener que volver una vez más a la tienda a comprar un último big bag de semillas vamos a asegurarnos evidentemente no nos va a quedar otra estamos llegando prácticamente a la mitad sí más o menos estamos en la mitad del campo últimos 100 kilos de esta remesa de de semillas vale estamos al cero ya nos hemos quedado sin semillas así que plegamos le he dado a plegar ahí está vale venga vamos vamos a la tienda vamos a comprar un último big bag porque nos hemos quedado vamos a verlo ahora exactamente en cuanto el 95% vale pues yo tenía calculado que más o menos rondábamos sobre un 8 o un 9% cada mil kilos de semillas así que nos harían falta en torno en torno a los 700 kilos en torno a los 700 kilos de semillas nos harían falta ¿a dónde vamos? venga vuelve a la carretera amigo en el camino de la tienda vamos a comprar el último big bag volvemos al campo número 6 sembramos y ya nos despedimos porque por hoy ya estamos rondando yo calculo que en total los 35 o 38 minutos aproximadamente vamos a la tienda como decía sacos grandes semillas comprar sí ok ahí tenemos el big bag vamos a intentar llenar esos 700 kilos yo creo que con 700 kilos deberíamos ir sobrados vale ahí está 706 venga vamos a arriesgar no vamos a llenar para que nos quede algo para nosotros para cuando lo necesitemos para uno de nuestros campos volvemos ya rápidamente al campo número 6 vamos a cortar por aquí y como veis no para de llover son las 5 de la tarde 5 y 10 prácticamente y esto continúa continuamos con una jornada de lluvia es una jornada de tormentas como podéis escuchar los truenos suenan a lo lejos vamos a desplegar mientras nos acercamos poco a poco para situar bien la máquina bajamos bajamos la máquina encendemos y venga continuamos esas ondas que veis en la formación de los surcos de sembrado según movamos el volante del trator hacia un lado o hacia el otro esas curvas se inclinan hacia un lado o hacia el otro si giramos demasiado a la izquierda los surcos se van a la izquierda si giramos a la derecha por el contrario los surcos se van a la derecha al principio no sabía muy bien como iba cuando empezamos a sembrar en este campo pero luego me he estado fijando y efectivamente eso es de esta manera vale completamos ese largo volvemos al inicio del campo estamos ahora mismo vamos a verlo en que porcentaje 97 97% nos quedarían si yo creo que incluso tenemos más semillas de las que necesitamos para completar el 100% vale vamos a girar vamos a hacer un largo más y con esto deberíamos tener tener acabado ya el el encargo sobre este campo venga encendemos nuevamente ahí está venga en el peor de los casos lo más que nos quedaría sería un último largo por el borde como veis ya que estamos a punto de acabar con el sembrado de todo el campo prácticamente en este campo sí que el 100% de lo exigible de lo exigido en este caso es muy cerca del 100% del terreno a sembrar vamos a ver ahí está finalizado nos han sobrado pues algo menos de 100 kilos hemos hemos ido hemos filado muy muy justo con esos 700 kilos yo tenía mis dudas de si nos llegarían o no pero realmente tenía esperanzas tenía esperanzas de que de que nos llegasen vale apagamos el motor del el tractor lo sapeamos y vamos a coste de alquiler 999 vale y nos reembolsan 77 euros que no sé por qué son al final nos llevamos 27.000 vale conseguimos 27.000 27.161 vale fijaos que cosa más rara los turcos iban en una dirección y en la otra iban a derecha e izquierda y sin embargo ahora pues están todos en línea recta que curioso bueno pues hemos conseguido otros 27.000 euros que hacen un total de 128.214 ahora mismo evidentemente esto en cuanto acabe el día se va a ver mermado bastante y vamos a quedar en torno a los 115.000 aproximadamente porque ya sabéis que tenemos que pagar 5.000 del crédito vamos a tener que pagar en torno a los 4.000 euros de interés del crédito y otros tantos del alquiler del coste del alquiler de la maquinaria que tenemos así que bueno pues 13.000 13.000 euros es lo que habitualmente se nos va en esos menesteres diariamente es una cantidad muy muy importante pero es que hay maquinaria que realmente es preferible tenerla tenerla alquilada ya lo sabéis vale pues nada lo que vamos a hacer ahora mismo es teletransportarnos a nuestra granja y mientras tanto nos vamos despidiendo como siempre como todos los días hacemos y como es costumbre nosotros ya primero de todo daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros como siempre que le deis like si es que os ha gustado el gameplay que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho que recomendéis este canal a vuestros amigos sobre todo aquellos que sepáis que les puede interesar el contenido que aquí tenemos pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal y por supuesto y ya por último simplemente nos resta desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao